Había logrado captar más de 800 víctimas entre niños y niñas de diversos países, llevándolos hacia sus más bajos instintos. Sin embargo, desde el otro lado del mundo, la policía española lo rastreaba por el ciberespacio y junto con los agentes de la División de Investigación de Alta Tecnología, lograron capturarlo. A continuación, conozca el caso de Maxi, considerado el mayor pedófilo de Latinoamérica. Este depredador sexual de niños era muy activo. Se sabe que hay cientos de víctimas, cientos de niñas. Su hobby era hacer desnudarse a niñas y hacer actos degradantes a niñas. Es un psicólogo del mal. ¿Tú conoces tu clave? ¿Tú conoces la información que tienes acá? Sí. Tenemos casi 100 mil, más de 100 mil archivos de pornografía infantil. Policías peruanos y españoles lo rastrearon por el ciberespacio durante varios meses. Arturo Dodero Tello, alias Maxi, de 29 años, fue capturado allí, frente a su computador, en el mismo lugar desde donde había logrado captar a más de 800 víctimas, entre niños y niñas de diversos países, a quienes con engaños los llevó hacia sus más bajos instintos. Entonces su hobby era hacer desnudarse a niñas y hacer actos degradantes a niñas a través de la CAM. Un minucioso trabajo que se inició en España. La policía europea realizaba uno de sus cotidianos patrullajes virtuales en busca de pedófilos y pederastas en la web. Y esta vez, un detalle, un descuido del abusador, les llamó la atención en un video en el que aparecía una niña. Se detecta un video de una niña de Las Palmas de Gran Canaria de España y por detalles, unas fracciones de segundos, unos detalles que identifican un colegio y identificamos a esa niña, nos desplazamos hasta allí. La insignia de su colegio fue determinante para su ubicación. Hablamos con la niña, vemos su ordenador y, aunque inicialmente decía que había borrado todos los datos de esta persona, conseguimos sacar datos que nos hacen pensar que el autor puede estar en Latinoamérica. Había que determinar quién era la persona que había persuadido a la pequeña a mostrar sus partes íntimas a través de la cámara web. Es muy sencillo, se miran IPs de conexión, se solicita, se ve que es de Perú y nos ponemos en contacto con Interpol, se le facilitan los datos y, posteriormente, con la Policía Nacional del Perú. La Policía Española ya había logrado establecer cómo operaba este sujeto, quiénes eran sus potenciales víctimas y de qué lugares provenían. Este individuo siempre se hace pasar por otro niño. Emplea correos electrónicos, nombres de niños con supuestas edades, 10, 11. Y el fin primordial es engañar al menor, a la niña. Perfecciona su técnica, que a veces es mejor, es un pescador, es un psicólogo del mal. Un psicólogo del mal. Junto a sus pares peruanos, era el momento de ubicarlo. Arturo Dodero Tello, alias Maxi, consciente del delito que cometía, siempre se cuidó para no dejar rastro alguno, utilizando más de 20 diferentes cuentas de acceso, así como diversas estrategias con el fin de evadir su responsabilidad. España nos informó en un inicio de que esta persona no era cualquier pedófilo, no era una persona que se dedicaba solo a ver pornografía infantil, sino también se dedicaba a fabricar, es más, a comercializar esta clase de material por internet. Este sujeto, que en el mundo virtual de la pornografía infantil era considerado como el más grande pedófilo a nivel de Latinoamérica, engañaba a los menores con falsas imágenes. Aparecía frente a ellos como otro indefenso niño para ganarse su confianza. Previamente los había estudiado, había conocido todo acerca de ellos, sus gustos, sus amigos, todo, todo lo que los menores, sin reparo, publican en sus perfiles públicos de las redes sociales. No se mostraba, él siempre utilizaba videos de niñas en las cuales mantenía una conversación con otra niña y la niña que él se hacía pasar le indicaba a la víctima que se toque algunas partes de ella, que se toque sus genitales, que se desviste, que se muestra porque son niñas y entre ellas hay confianza. El señor Arturo Bodero nos va a proporcionar la clave de su equipo de cómputo, de su uso personal. Solo usted usa este equipo, es tuyo. Alias Maxi, tenía todo su material de pornografía infantil bloqueado con distintas claves de acceso. Tú conoces tu clave, tú conoces la información que tienes acá. Sí. Por favor, proporciona el crédito tecnológico de la movilidad Perú, ¿cuál es tu clave? Vamos a proceder a abrir una carpeta, al azar vamos a escoger, y dentro de esa carpeta existen subcarpetas, que también existen videos. Los agentes peruanos de la divindad lograron acceder a todo el material que durante cinco largos años este pedófilo había producido, intercambiado y comercializado con otros sujetos de mentes retorcidas como él. Acá está el pedófilo, de acá están las niñas asombradas por lo que están viendo, manteniendo una conversación. Así es, mantienen una conversación, en la cual ya estas niñas ya han accedido a sus peticiones, y ellas por su curiosidad conversan con él. Nosotros tenemos acá un registro, en el cual tenemos casi 100 mil, más de 100 mil archivos de pornografía infantil. A Maxi le hemos encontrado alrededor, como puedes observar acá en una carpeta, 766 archivos. ¿En una sola carpeta? En una sola carpeta. En otra carpeta también que ingresamos y visualizamos los videos, encontramos 114 imágenes de niñas, niñas mostrándose en actos sexuales. En otra carpeta encontramos 796 archivos, con nombres diferentes, o sea, eran diferentes niñas acá. Archivos de más de 800 víctimas, videos y fotografías pornográficas, de menores que van desde una adolescente de 16 años, hasta lo más aberrante, menores de apenas meses de nacidos. Todos ellos de países como España, Ucrania, Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. ¿Ese mexicano vende videos, comercializa? No sé, pues a mí no me ha intentado vender nunca. ¿Nunca? Se lo pasan, uno se lo pasa a otro, a otro así. ¿Y ese mexicano tiene videos hechos por él mismo, donde el hombre es él? Ese mexicano tiene también una sobrina, pero yo no sé si abusa de ella. Por todos lados, intentó hacer creer a la policía que solo era un consumidor de pornografía infantil. Sin embargo, las evidencias lo delataron. Son videos de 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20, 30 dólares, 40 dólares. Eran sus precios que uno por internet pagaba, podrá acceder a esa información. Como se puede apreciar acá, 20 videos, fotos de niñas de entre 5 a 14 años. Y las distribuía por pack. Por pack de 40 videos, a 80 dólares. Pack de 50 videos, 100 dólares. Pack de 60 videos, 120 dólares. ¿De qué dependía el precio? Dependía bastante de qué edad tenía la niña. ¿Y qué era lo que era? Y qué es lo que mostraba. Este depravado conseguía su material pornográfico engañando a los menores. Luego, lo comercializaba en redes de pedófilos y pederastas a nivel mundial. Un círculo cerrado donde solo se accede ofreciendo material aberrante de adultos abusando de niños. Todos esos eran sus cuentas, sus correos. Todos, todas esas son las cuentas que puedes apreciar acá, en las cuales él las captaba. ¿Y las clasificaba? Las clasificaba, como puedes acá apreciar. Hasta aquí, nuevo Face. Me agregó Indiana. Linda que me agregó Indiana. Posible, Linda, me eliminó, Linda con cámara. De estos Face tenemos alrededor de 811 correos o cuentas de Face que hemos encontrado, que él las victimizaba. Una impecable pesquisa. La captura de Arturo Dodero Tello, alias Maxi, el más grande pedófilo de Latinoamérica, está permitiendo a los agentes de la divindad compartir e intercambiar la clasificada información que se le encontró con policías de distintos países, con el único objetivo de descifrar el sucio mundo que envuelve a la pornografía infantil. Este depredador sexual de niños era muy activo. Se sabe que hay cientos de víctimas, cientos de niñas. Es un psicólogo del mar. Nosotros como padres podemos proteger a nuestros menores hijos del sucio mundo de la pornografía infantil, conversando siempre con ellos y conociendo las páginas que más frecuentan en la web, para que no conozcan a sujetos como Arturo Dodero, quienes acechan con sus enfermizas intenciones desde un computador. Amigos, esto fue todo por hoy. Queremos seguir agradeciendo a nuestros nuevos aliados por la seguridad, a personas que se comunican con nosotros a través de nuestras cuentas en Facebook o en Twitter. Recuerde que todos debemos estar aliados por la seguridad. Gracias y muy buenas noches.